Hola a todos, lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy os voy a presentar uno de los laberintos más grandes de Marriz. ¡Arrancamos! Hoy estamos en la zona de Azka. Azka es uno de los mayores laberintos de Marriz. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se pierde por no encontrar indicaciones correctas y que no hay una accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva es que los espacios, los entornos, los productos y los servicios se entiendan. Como veis, no veo ninguna indicación que ponga Plaza de Trías Beltrán, donde me tengo que dirigir. ¿Qué pasa? Que la gente se pierde y no sabe por dónde ir. Por esta falta de accesibilidad cognitiva. Como veis, está lleno de pasillos, de laberintos, y que no te ponen muy bien las indicaciones por donde tenés que dirigirte. Bien, hemos avanzado un poco. Y como veis, no encuentro un cartel que ponga la plaza Carlos Trías Beltrán. Estoy más perdido que un polpo en un garaje. A ver lo que me encuentro más allá. Y a ver si no me pone un cartel donde ponga, donde está la plaza donde me tengo que dirigirme para ir a la entrevista de trabajo. Por favor, por favor, que alguien me ayude. Buenas, sigo avanzando para el recorrido, para ir a la plaza de Carlos Trías Beltrán. Como veis, estoy subiendo una cuesta. Pero no veo ninguna indicación que me ponga dónde está esta plaza. Como veis, es de las primeras veces que vengo por aquí. Y no encuentro indicación alguna dónde está. Sé que es una plaza grande y muy vistosa. Y que se ve un edificio blanco enfrente. Como veis, ya voy encaminado bien. Y aquí está el edificio. He tenido que preguntar a mucha gente para ver dónde está la siguiente plaza. De Carlos Trías Beltrán. Gracias.